Hay miles de formas de venderte a vos mismo y cuando seas grande las vas a haber escuchado todas. En microcentro la gente camina odiando las calles. Con sus caras largas como extensiones de corbatas, comen saladics o papas fritas de paquetes plásticos como con bronca, como si no lo disfrutaran. La chica de al lado mío tipea con furia de café negro a los dedos. Una capa de aljol en gel sobre los ojos. Abajo de su postura derecha su saquito azul sus músculos dan espasmos cables de un puente colgante. Quiero decirle que yo también a veces imagino que caigo en un lago negro y mis pies están atados a una piedra solo para despertarme en esta silla y que las tablas de Excel no me maten con tanta realidad. Los caballos de un poema se me aguelvan en la boca, me muerden los labios, los salmones queriendo desovar. Aprieto la mandíbula fuerte para que no se escapen, no puedo manchar de nuevo mi camisa. El segundo día de trabajo mi jefe me dijo que acá no hay un dress code pero que tu camisa podría estar más arreglada. Camino hasta el bidón de agua para rellenar mi taza. Veo a todos encerrados en burbujas opacas. La tele siempre prendida en el fondo se mezcla con sus voces. Valeria se muestra reveladora después de tener un hijo. Ay, ese culo no lo muestres mi amor. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos mientras los sueños se desangran por nada. Todos escondiendo en sus mochilas fotos gastadas de abrazar, muñecos vudú de los que aman, cajitas de jabú que se suceden, esconden abuelos muriendo de cáncer, madres ocultando la histeria con rimel, esconden novios con ojos ausentes y el miedo de cargar un hijo solas, esconden la sangre en las manos pálidas cortando la circulación con los puños de la camisa, esconden el olor del espacio entre el pelo y la nuca y lo humano detrás de la oreja, esconden un insomnio implacable y los frascos con pesadillas para adormarlo en la noche, y hablan de esta gente en la tele que come fuego y escupe humo, que tiene estómagos de metal y corazones ácidos como baterías. Parado con mi taza en la mano, pienso que si esto fuera un poema, podría volcarles un tsunami encima. Haría que la gravedad de sus sillas las rechazara, cosecharía terremotos en sus mandíbulas para que tiemblen de noche y sacudan toda la charla de ascensor que se instala como caries en la boca, aliento de muertos vivos, comiendo todo lo que dicen. Y después, con tanta ciencia inútil en el piso, quizás empiece a llover acá adentro, a oler a tierra, a cosas vivas. Sí, por fin a cosas vivas. Pero esto no es un poema, solo otro día en la oficina. Así que vuelvo a mi silla mientras activo el Noom Lock, saco un alfajor y lo como con bronca. Lo como sin disfrutarlo. ¡Bravo!